Bueno, en primer lugar quisiera yo agradecer la invitación del doctor Federico Navarrete está a participar en este ciclo de conferencias que es un ciclo emblemático del trabajo de la disciplina de la historia y que hoy creo que de manera muy innovadora incluye participantes de otras disciplinas para tener el diálogo siempre provechoso. También agradezco la presencia de colegas como la doctora Ana Carolina Ibarra que está aquí, la doctora McGregor y si hay alguien más atrás a quien conozco desde hace muchos años, discúlpenme pero no veo de lejos. Y la presentación que voy a hacer hoy es un tema que he venido trabajando hace tiempo y el hecho de que la conferencia, de que el ciclo se llame desigualdad y violencia me ha llevado a pensar el tema en relación con la violencia. Quizá no tanto la violencia hacia las mujeres como la entendemos hoy en día en el presente sin un tipo de violencia que en nuestra disciplina enfrentamos historiadores e historiadoras. Lo digo porque el ciclo se llama el historiador y la historia y pues nada más porque es una disciplina donde la mayor parte de las practicantes en nuestro país somos mujeres y no es una precisión gramatical solamente sino tiene un sentido de hablar del tipo de trabajo, de las condiciones que enfrentan la mayor parte de las colegas. Esto decía yo que las y los practicantes de la disciplina enfrentamos siempre el tema de las fuentes y yo creo que al momento de plantear nuestro problema de investigación nuestros actores estamos cuando pensamos desde las preguntas de género siempre lo que escuchamos es decir bueno no las mujeres son invisibles en la historia no tienen no están documentadas no se puede hacer historia de las mujeres. Esto es algo que yo vengo escuchando casi desde que nací en la disciplina y a lo largo de los años con el trabajo de colegas y el mío propio encontrado que más que nada como se ha dicho desde hace tiempo es la el sesgo con el que vemos las fuentes el sesgo con el que planteamos las preguntas de investigación y que ahí hay una violencia. Entonces por ahí quisiera yo plantear la relación de este que es un trabajo de investigación en curso de de mucho tiempo con la violencia que ejercemos al invisibilizar ciertos sujetos ciertas identidades y que en esta historia que les voy a presentar esta mañana yo misma he ejercido esa violencia y me me di cuenta de eso. La charla de esta mañana trata de la historia del cambio de identidad de género radical y permanente de una joven de origen de origen rural durante la revolución mexicana. A partir de su incorporación a la a la guerra, Amelio Robles, quien antes se llamó Amelio Robles se construyó a sí mismo una imagen corporal masculina y adoptó una identidad social y subjetiva de varón que gozó de aceptación entre sus compañeros de armas. Aunque por momento fue víctima de ciertas agresiones físicas y verbales a causa de la identidad de género nueva, Amelio Robles Robles tuvo, se ganó el respeto de los guerrilleros zapatistas de su región y por sus méritos en campaña ostentó el grado de coronel en el ejército popular de Emiliano Zapata. Muchos años después, en mil novecientos setenta y seis, durante la presidencia de Luis Echeverría, Robles recibió de la Secretaría de la Defensa Nacional, la máxima autoridad militar del país, la condecoración de veterano de la Revolución Mexicana. No recibió el beneficio de una pensión económica, pero tuvo la satisfacción, que en un texto yo le llamé la íntima felicidad, de que su participación en la etapa armada de la revolución se reconociera en masculino, a nombre de Amelio Robles. Los documentos que Robles presentó a la Secretaría de la Defensa Nacional se expidieron todos en masculino, incluidas las cartas de recomendación de los gobernadores de Guerrero y Morelos, quienes estaban al tanto de su peculiar identidad. Veo algunas caras de interrogación. Aquí tenemos una de las fotos de Amelio Robles, fotos con su traje de ciudad, cuando vino a hacer sus gestiones a la Secretaría de la Defensa Nacional, y esta es una foto de juventud previa al inicio de la etapa armada de la revolución. Tenemos también una, esta es más o menos de la misma época, el diploma como veterano de la Confederación Nacional de Veteranos de la Revolución. Por cierto, a propósito de este trabajo descubrí que la veteranía se ha estudiado muy poco, realmente no tenemos un trabajo de la importancia dentro de la Constitución del Estado postrevolucionario que tiene este dar reconocimientos a quienes participaron y cómo tenían que comprobar su lugar en la etapa armada. Eso es un hueco que espero que alguien algún día atienda. Esta es una de las muchas cartas enviadas por Amelio Robles a la Secretaría de la Defensa Nacional, con la foto que tenía yo al principio, y su firma. Destaco sobre todo la firma, porque bueno, es el coronel Amelio Robles y él siempre se reconoció y firmó en masculino. Es una identidad subjetiva. He publicado alguna parte de esto, pero bueno, todavía no he terminado un libro sobre el tema. El análisis se desenvuelve en dos planos. El primero se refiere a la construcción de la identidad y la imagen corporal masculina de Amelio Robles. La masculinización de Robles ocurre en medio de la violencia de la guerra, en donde se conduce con la valentía y el arrojo indispensables en el campo de batalla y que son cualidades culturalmente codificadas como masculinas. El cambio de identidad de género se consolida en el periodo postrevolucionario, cuando Robles vivió dedicado al trabajo de campo y estuvo activo en sociabilidades políticas locales de guerrero de tipo corporativo. Logró ser una persona bien integrada a su comunidad y hasta donó el terreno donde se estableció la escuela primaria de su pueblo, que lleva su nombre. En esta primera parte del análisis, que es el de la etapa de la revolución, que ahora es el que me interesa menos, sostengo que Robles esculpió a sí mismo la identidad y el cuerpo deseado mediante los recursos culturales a su alcance en un poblado rural a principios del siglo XX. Esos recursos incluían la pose, el gesto, el atuendo, la fotografía de estudio y también la apropiación de algunos conceptos de la sexiología de principios del siglo XIX que tuvieron divulgación a través de la prensa. El segundo plano de la investigación concierne a las distintas percepciones de la identidad transgénero de Robles. Su eficaz masculinidad llamó la atención de documentalistas y productores culturales que registraron y narraron su versión de la historia y de la identidad de Robles a través de distintos medios. La crónica periodística, la fotografía documental, la música popular, la novela, el cine y quizás hasta la novela, el cine y la danza moderna. Las recreaciones de la historia de Robles son una especie de prueba roshash que habla más de las ansiedades en torno al género y a la nación de los creadores de la personalidad histórica de Robles. El antiguo zapatista vivió siempre al margen de los espacios de producción cultural y artística y probablemente ni siquiera se llegó a enterar de la mayor parte de obras que en su nombre exaltaban el nacionalismo posrevolucionario al tiempo que reivindicaban la contribución de las mujeres a la historia y a la sociedad. En esta segunda parte, que es en lo que estoy trabajando ahora, el argumento central es que las concepciones fijas y esencialistas de la identidad de género son una parte esencial de los discursos nacionalistas del siglo XX que invisibilizan la maleabilidad de las identidades de género y le dan una y trivializan la participación de las mujeres en el movimiento armado. La terminología actual calificaría a Melio Robles como una persona transgénero, una forma de identificación subjetiva que lleva a la adopción de la apariencia corporal y del papel social de género asignado al sexo opuesto, consecuencia de un irresistible rechazo a la anatomía corporal de nacimiento de una persona. Distingo para el análisis la transgeneración de la transexualidad o transexualismo, término que se refiere al cambio de identidad de género mediante la utilización de tecnologías que alteran de manera permanente la anatomía y la fisiología de las personas y que incluyen intervenciones quirúrgicas y la utilización de hormonas. Estas tecnologías se utilizaron desde los años de la Guerra Fría. El caso más conocido fue el de Christian Jorgensen, un soldado del ejército estadounidense que se convirtió en una explosiva rubia cinematográfica en 1952 mediante una exitosa y publicitada intervención quirúrgica. La menciono, digo, es otra época, pero es como para hacer la diferencia. Aquí no hay ni cirugía ni hormonas, lo que se está utilizando son los recursos culturales de la época a que me referí antes. Las personas con identidad transgénero a veces son vistos como símbolos positivos de una transgresión de las normas sociales de género, pero con mayor frecuencia sus construcciones identitarias se perciben como manifestaciones inauténticas e indeseables de los códigos culturales y porque refuerzan los estereotipos conservadores de lo masculino y lo femenino. En este caso se diría, bueno, Robles emula el machismo, qué mal. Y bueno, sí, emula el machismo, ni qué mal ni qué bien. Es un tipo de identidad de género, me parece que puede ser tan legítima como cualquier otra identidad de género que articula un modo de ser y de sentirse mediante los recursos culturales al alcance y dentro a los debates en torno al significado y a las representaciones de lo masculino y lo femenino. En el caso de Robles, dicho proceso está desde luego entramado en los conflictos sociales, las tensiones entre lo rural y lo urbano, la circulación nacional y transnacional de conceptos sexológicos, el nacionalismo y la construcción de la memoria de la revolución mexicana. Distingo la eficaz y perdurable transgeneración de Amelio Robles del travestismo estratégico, así lo llamo, que es la adopción de la vestimenta masculina para hacerse pasar como varón al que algunas mujeres recurrieron durante el movimiento armado, ya sea con el propósito de protegerse de la violencia sexual de la guerra o bien con el fin de participar en actividades militares y ser reconocidas como soldados y no como soldaderas. Son mujeres rurales que desde las guerras del siglo XIX marcharon en la retaguardia de los ejércitos, haciéndose cargo del abasto de las tropas y de la atención a los enfermos y que en ocasiones desempeñaban tareas de mensajería y contrabando de armas y víveres y sólo excepcionalmente empuñaban las armas. Es posible que esas consideraciones prácticas, el no ser soldadera y el no ir en la retaguardia de los ejércitos, estuvieran presentes en Robles, pero aquí sostengo que tanto su travestismo como su radical cambio de identidad sexual no obedecen a una necesidad pragmática de protección y reconocimiento militar, sino que son fruto de un deseo vital profundo, constitutivo de sí, un deseo de negar su anatomía corporal de nacimiento y masculinizarse de manera radical. Esta justo es de la época de Christian Jorgensen, aunque no hay ninguna comunicación, nada más lo menciono como para que tengamos el contexto. Es del 56, una organización local. Esto es el general, el secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz, que está condecorando a los veteranos de la Revolución Mexicana. Supongo que en una escuela, porque eso, allá hay una cancha, una canasta de básquet, en una escuela posiblemente en Chilpancingo. Esto es alrededor de 1976, cuando hay más que brotes de guerrilla en Guerrero y al mismo tiempo el ejército está interviniendo y controlando. Después aquí tengo la que fue la primera fotografía de Robles, que se me desacomodó, pero adivinen quién es Robles. Queda claro, ¿no? Bueno, esto, al término, pero digo, no se le ve bien su cara en este encuadre, pero lo que sí podemos ver es su paléaca, aquí Tito de Zapatista ya medio deslavado. Esta foto creo que es en Iguala y la señora que está a su lado es su pareja, se llamaba Angelita y atrás también está un coronel que casi no se ve, pero que está así para salir en la foto. Sí, al término de la guerra y ya estando retirado del ejército, Amelio Robles conservó tanto su imagen corporal como su identificación y su objetiva y su personalidad social masculina, a diferencia de aquellas mujeres transvestidas que concluida la etapa armada de la Revolución volvieron a vestir faldas y a desempeñar papeles sociales y familiares femeninos. Decía yo que hubo numerosas mujeres, por ejemplo, la coronela Ángela Jiménez, que tenemos aquí al centro con lentes, ella se vistió de hombre durante la etapa armada de la Revolución para participar activamente. Esta foto es de… ella después se fue a Estados Unidos y había una asociación de exrevolucionarios en California y esta foto es… ellos no son exrevolucionarios, pero la están como reconociendo. O Rosa Boadilla, que ella fue zapatista, también se vistió o tuvo atuendo masculino durante la etapa armada de la Revolución Mexicana y pues en los años cuarenta no tiene nada de la imagen masculina que tenía Robles. El coronel Robles encarna el ideal del soldado revolucionario macho. Es valiente y arrojado, tiene capacidad de responder de manera inmediata y violenta a las agresiones, maneja con maestría las armas y los caballos y sostiene relaciones sentimentales con mujeres, reproduciendo la polaridad de género de los roles femenino y masculino. Lo paradójico del caso es que la condición transgénero de Robles pone en entredicho la naturalidad atribuida a las asignaciones sociales de género y cuestiona en particular los ideales que Amelio Robles necesitó emular a toda costa para sostener su masculinidad. Me detengo aquí un momento. Partimos de que existe una naturalidad que las identidades de género masculina y femeninas son producto de la naturaleza, que hay algo en la biología humana que decide que una persona se identifique como hombre o que se identifique como mujer, que sea femenino o masculino. El análisis de género pone en entredicho, pone en duda estas asignaciones de género y analiza cómo son construcciones culturales. No hay nada en la naturaleza que determine que una persona que tiene una anatomía corporal femenina tenga que ser femenina, ni nada en la anatomía persona masculina que determine que una persona tenga que tener los rasgos de valentía de arrojo masculino. Ahora, Robles a un mismo tiempo exalta estos valores de género, de masculinidad, pero también los pone en entredicho su naturalidad y al poner en entredicho su naturalidad los pone en duda porque parte de la fuerza del género es que suponemos que es natural y por eso nos da angustia, nos da ansiedad ponerlos en duda porque pues es una carga muy fuerte el ir en contra de los dictados de la naturaleza. Hace algunos siglos o para algunos era ya también ir en contra de los dictados de Dios, pero ahora pues nuestro Dios es la naturaleza y la ciencia, entonces eso nos pone realmente en duda, en tensión. Bueno, esta tensión es uno de los ejes interpretativos centrales de esta investigación. El reconocimiento oficial de Robles como veterano de la revolución se vincula con la glorificación de las cualidades de violencia y a la arde de fuerza de los héroes revolucionarios. Francisco Villa, Emiliano Zapata, en el discurso conmemorativo de la revolución mexicana. Por cierto, la exaltación de las cualidades viriles de los revolucionarios, tanto en la memoria popular como el discurso oficial, refuerza la definición masculina del ciudadano que prevaleció durante buena parte del siglo XX. Acuérdense, no, pues este, cómo es que las mujeres van a participar en el ejército, se van a hacer feas, se van a hacer masculinas. Ese mismo argumento se decía cuando los derechos ciudadanos, no, las mujeres no tienen derecho a votar porque no participan en el ejército y si votan, entonces van a tener que participar en el ejército y se van a volver violentas y se van a volver masculinas, van a ir en contra de la naturaleza. Ahí está siempre el argumento de la naturalización. Decía yo que mi argumento se desenvuelve en dos planos. En el primer plano, sostengo, como decía yo, que Robles se construyó esta identidad y con lo que tenía a su mano en el, en su pueblo de Guerrero. Bueno, uno de esos recursos culturales fue la fotografía de estudio. La fotografía de estudio, esto, ya existen numerosos trabajos con este tipo de imágenes que son muy estudiadas, que generalmente le atribuyen a una persona una identidad social superior a la que tenía, es donde las personas van al fotógrafo, sea a un estudio fijo, sea a un estudio ambulante, como muchos en la zona, aunque aquí yo creo que es un estudio fijo, donde hay unas parafernalia como las cortinas, como la mesita, que establece la identidad deseada. Bueno, Robles es un gran manipulador de la imagen fotográfica porque es la identidad de género deseada, no solo la identidad social deseada. Estos son las dos cosas, porque él es de un poblado rural, si bien no es pobre, esto no se vestía así todos los días, ¿no? O sea, él seguramente se vestía de calzón blanco para salir a trabajar. Y esta foto que es como de 15, 16, 17, esto pues es una foto donde expresa esta identidad deseada, aunque la pistola está sobre la mesita, es una mesita muy elegante, y la cortina pues sí, también es un interior elegante, pero hay una pistola que sí está ahí presente, hablando de que pues es un hombre de armas tomar. Esto, bueno, son estándares de elegancia, de distinción, pero hasta ahí. La validación de la identidad de Robles fue posible en parte por la aceptación de las cualidades masculinas mostradas en la guerra. Al mismo tiempo, contaron también, y esto es una de las partes que no están totalmente comprobadas así con documentos, pero que yo estoy convencida, la divulgación de algunos conceptos sexológicos de principios de siglo, también contribuyeron en alguna medida al afianciamiento de su identidad transgénero. Especial importancia tuvo, en mi opinión, el concepto de inversión del sexólogo Javelot Ellis, inglés, que alcanzó circulación transnacional en el periodo de entreguerras. Un reportaje sobre Robles, publicado en un diario de circulación nacional, presenta una visión compasiva de la masculinidad de Robles a partir del concepto de inversión sexual, que implica que la identidad transgénero es un hecho de la naturaleza y no una falla moral del sujeto. Esta es una nota que se publicó en el Universal en 1927, donde el reportero aprovecha el elemento sensacionalista de la nota, pero al mismo tiempo creo yo que le da legitimidad a la identidad transgénero de Robles, porque él conservó el recorte de periódico donde se contaba su historia con sus fotografías. Ahora, a diferencia de aquellos análisis que ponen el acento en el poder científico, del científico y del fotógrafo para definir al sujeto, el mío destaca la capacidad de sujetos como Robles para crear imágenes de sí mismo, aún sin tener el control de la cámara, y para aprovechar la popularidad de la sexología para validar su masculinidad en el contexto hipervirilizado de la posrevolución. Por su eficacia y perdurabilidad, o pese a ella, la transgeneración de Robles fue objeto de una dura y exitosa impugnación emprendida a partir de una visión esencialista de la diferencia entre los sexos. Tal impugnación se manifestó en una serie de obras sobre la Revolución Mexicana que desde una lógica binaria de género exaltan la figura de la coronela feminizada como un complemento del héroe revolucionario macho. Aquí en otros trabajos se ha analizado cómo la delita cumple esta función, que es decir, bueno, si tenemos un héroe revolucionario con todas las cualidades exaltadas de la masculinidad para que sea efectivo y para que sea un buen representante de la nacionalidad mexicana, necesita a su Adelita, que como ustedes bien saben, es joven, bonita y está sexualmente disponible. Las imágenes de las revolucionarias que mostré antes, pues a lo mejor eran jóvenes en su momento, pero no necesariamente eran bonitas ni corresponden para nada en lo que se representa en el discurso post-revolucionario de la Adelita. Eran verdaderamente, estuvieran vestidas de hombre o de mujer, no eran fáciles ni se dejaban llevar, sino pues estaban, igual usaban el machete o igual usaban lo que fuera necesario. Ahora, lo de la Adelita, eso ya está visto, si es una construcción post-revolucionaria dentro de esta lógica binaria, pero resulta que también hay coronelas feminizadas, abundan en el discurso conmemorativo de la post-revolución. Y eso es ahora lo que he estado buscando ya más recientemente. La figura de la coronela feminizada responde a un comprensible y necesario afán de reconocer lo que debería de ser obvio, que las mujeres son sujetos históricos capaces de hacer contribuciones significativas a la vida cívica y a todos los aspectos de la historia. Ese afán reivindicativo suele atribuir cualidades fijas a las categorías de mujer y hombre, y por lo tanto generalmente no puede reconocer la plasticidad de las construcciones de género ni las expresiones identitarias trans como la de Robles, que desde esta perspectiva se vuelven invisibles, inexistentes. Y es aquí donde está la violencia. La violencia está en la invisibilización de las mujeres, porque bueno, el sujeto por excelencia, ya no digamos de la Revolución Mexicana, de la historia, sigue siendo un actor masculino. Ese es un tipo de violencia. Y la otra violencia, que es en realidad de la que este trabajo se trata, es de las identidades que no se ajustan a las identidades de género binarias. Esta conceptualización que ve a las identidades de género como hechos inamovibles de la naturaleza, se aprecia con claridad en una crónica que escribió Gertrude Tubi, a quien Federico seguramente conoce bien, porque ella es una reconocida fotógrafa de los habitantes de la selva lacandona, y la guía a los de Gertrude Tubi. Está Robles con su pantalón blanco y sobre la mesa está una cámara fotográfica que suponemos que es otra cámara de Gertrude Tubi. A la luz de estas fotografías, era imposible negar del todo la masculinidad de Robles. Si bien la cronista corto laboral de un hombre, también logra encontrar rasgos en su aspecto que maten a la masculinidad. O sea, ¿cómo le hace? Ah, no, perdón. Perdón, aquí me puse yo violenta con el aparatito y con Gertrude Tubi. Ahí está, y entonces me regreso. Gracias, Federico. Bueno, así nos da tiempo de reafirmar el corporativismo. Volvemos a ver. O sea, ¿cómo puede encontrar aquí una masculinidad, una feminidad? Tubi, pues lo logra, después de que reconoce que tiene voluntad de ser tratada como hombre y que escribe que me va a perdonar, pero la trata de mujer, incluye una voz melodiosa y una inclinación doméstica que se manifiesta en la hospitalidad y la buena comida que le produjo a su visitante durante su instancia. Y también dice, como sucede en otras obras que dan visibilidad a la participación de las mujeres en los procesos históricos, Gertrude Tubi atribuye una coherencia y un sentido único a la actividad de las mujeres en la facción zapatista de la Revolución Mexicana. No contempla que el movimiento armado pueda tener significados diversos para sus protagonistas, tanto hombres como mujeres, ni reconoce que a pesar de su impulso destructivo, la guerra también pudo hacer posible la expresión de realidades inocultables del deseo, incluidos el deseo marginal y silenciado de ser hombre de Robles, quien seguramente no hubiera perdonado a Gertrude Tubi por tratarla de mujer. Pero además Gertrude Tubi no se atrevió en su cara a decirle coronela, sino que fue y lo escribió. Por ser representativas, hoy menciono solamente las crónicas y fotos de Gertrude Tubi sobre Robles, pero he identificado otras representaciones de coronelas feminizadas. Por ejemplo, los grabados de Gabriel Fernández de Ledesma y Francisco Moreno Capdevila que acompañan el corrido El Coyote de Celedonio Serrano Martínez. Aquí está uno de ellos, es un corrido que se publicó en 52 a propósito del centenario, aquí alguien me corregirá, del centenario del estado de Guerrero, no me acuerdo si fue 52, 54. Entonces aquí está la coronela, que jamás en su vida, después de lo que hemos visto, se pudo haber andado así. Sabemos que es la coronela porque se refiere a ella explícitamente en el corrido, bueno ahí están sus estrellitas de coronela. De hecho, la coronela feminizada se convirtió en un tropo de la cultura postrevolucionaria en los años de la Segunda Guerra Mundial. Cabe mencionar a la coreografía La Coronela de Gualdín, la novela La Negra Angustias de Francisco Rojas González y la película del mismo nombre dirigida por Matilde Landeta. Tienen ambas una intención feminista de reivindicar a las mujeres revolucionarias, mientras que la obra de Rojas González se propone en particular exaltar la herencia afroamericana como un elemento constitutivo del mestizaje. El escritor recurre al mismo tiempo a teorías freudianas para explicar la identidad de la coronela como un complejo de masculinidad. Las teorías de los complejos cobraron auge a mediados de siglo, especialmente en círculos académicos e intelectuales, como fue la famosísima teoría del complejo de inferioridad del mexicano, que Samuel Ramos propuso como modelo de explicación de la identidad nacional en el perfil del hombre y la cultura en México. La más… bueno, hay todo un complejo de masculinidad que se desarrolló, por cierto, esto que tenía cierto uso, por cierto, lo menciono hoy que estoy aquí en la UNAM, entre algunos de la Facultad de Filosofía y Letras, profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, una profesora que se llamaba Luz Veras, lamentaba y que fue la primera doctora en filosofía, estaba hasta la coronilla del complejo de masculinidad con que se referían a ella y a otras. La más reciente negación de la masculinidad de Amelio Robles se expresa en el pequeño museo dedicado en femenino a la coronela Amelia Robles y que fue inaugurado en su poblado a mediados de los años 80 bajo el impulso del feminismo del último tercio del siglo XX. Al igual que Gertrude Tubi, el museo comunitario vuelve invisible la transgeneración de Robles, así quien logró ser reconocida como hombre en su entorno social y familiar y aún por las más altas autoridades militares del país al morirse convirtió en un símbolo, en un símbolo de esa atracción que es la mujer revolucionaria. A finales de los años 80, cuando yo ya había terminado de estudiar la licenciatura en la historia, escribí sobre la coronela Amelia Robles, porque también yo no tenía los elementos del análisis de género y mi empresa en ese momento era justo el de hacer visibles a las mujeres en la Revolución Mexicana. Yo solo, para que vean lo que son las cosas que uno tiene en la cabeza, yo solo vi la foto Polaroid, donde está la pareja en Iguala, donde está Robles y Angelita, y pues me quedé tranquila de que ahí había dos mujeres revolucionarias, al pobre señor de atrás ni lo vi, y me quedé con que ahí había dos mujeres revolucionarias, y no solo me quedé con eso, sino lo escribí muy tranquila. Después vino todos los conceptos de la performatividad de género y de la teoría de género, y fue así como he podido desentrañar todo esto. Bueno, se impuso a la postre una concepción comprensible en su afán de dar una necesaria valoración a los logros y derechos de las mujeres, pero que pasó por alto la eficaz masculinización de Robles, así como el hecho de haber sido distinguido por la Secretaría de la Defensa Nacional como veterano de la Revolución y no como veterana. Hay que decir que las veteranías se daban a muchas mujeres con su nombre, como mujeres con el que se registraban. Bueno, Robles, a quien en algún momento he descrito como un catrín de pueblo, que portó orgulloso un arma de fuego, lució un cuerpo viril con desparpajo, e hizo alarde de machismo y valentía como guerrillero y como soldado al servicio del ejército mexicano, terminó dando el nombre de coronela Amelia Robles al pequeño museo en su pueblo natal. Mientras que la escuela primaria que se levanta sobre los terrenos que él donó lleva su nombre en masculino. La batalla más ardua que el coronel Robles libró no cedió a campo traviesa, no tuvo valor a pólvora ni requirió empuñar las armas de la ideología agrarista de la Revolución Mexicana. Robles nunca habló del reparto de tierras, él era un pequeño propietario, él se fue, y así lo dice en la única entrevista que tenemos, a la bola, en busca de libertad, es la palabra que usa. La suya fue una batalla cultural, una lucha silenciosa y lenta, cuya gran victoria fue convertirse en varón, negando su anatomía corporal de mujer. Amelio Robles, quien antes se llamó Amelia Robles, se esculpió a sí mismo el cuerpo deseado y llevó vida de hombre durante setenta de los noventa y cuatro años que duró su larga existencia. Setenta años en los que actuó y sintió como hombre y se ajustó a las pautas de conducta masculinas. Ataviado de uniforme militar, de saco y corbata, o simplemente de calzón de manta y chamarra de lana a la usanza campesina, Robles lució un cuerpo cuya virilidad muchas personas reconocieron. A su muerte corrió el rumor de que en sus últimos momentos, Amelio Robles solicitó ser enterrado con ropa de mujer, negando así la masculinidad que sustuvo a lo largo de su vida, a veces a punta de pistola. Prevaleció el afán de normalizar su identidad masculina, que el rumor expresa, y la lápida en el cementerio de Xochipala, dice, Aquí yacen los restos de la coronela zapatista. Contradice la íntima felicidad de Amelio Robles sentirse, mostrarse y saberse hombres. La conclusión provisional como siempre. La historia de Amelio Robles es un caso límite. Es un caso límite, así se entiende, y tiene interés como tal, no porque sea representativo, no es mi pretensión, sino como caso límite puede iluminar asuntos hasta ahora ignorados por la historiografía, canónica del México moderno, como son la dimensión de género en la Revolución Mexicana, específicamente los códigos culturales de la masculinidad. Esta es una historia de género centrada, sobre todo, en los códigos culturales de la masculinidad y de las identidades masculinas. Diríamos ya más precisamente códigos transmasculinos. Los usos de la fotografía en la creación de imágenes corporales deseadas y la circulación cultural a través de la prensa de estas fotografías. El caso abona en la caracterización de la etapa armada de la Revolución como un proceso que acentuó la jerarquía de género y la violencia sexual hacia las mujeres. En el campo de batalla, ellas fueron un codiciado botín al alcance de los soldados que gozan de una relativa impunidad sexual debido al desorden social, los desplazamientos de las tropas, los riesgos y las pasiones exacerbadas de la guerra. Sin embargo, en medio de la deshumanización y de la violencia de las Fuerzas Armadas a la que los cuerpos femeninos eran particularmente vulnerables, la fiesta de las balas también derribó pudores y prohibiciones. Al menos así ocurrió en el caso de Amelio Robles, quien desde su juventud mostró predilección por actividades masculinas como el manejo de armas y caballos, pero que se transgenerizó solo a partir de su incorporación a las Fuerzas Guerrilleras del Sur. No estoy haciendo un nuevo parámetro de exaltación heroica de Robles. Decía yo hace un momento, las identidades transgénero no creo que sean mejores, pero tampoco creo que sean mejores que las que no son transgénero, que son las que solo son identidades de género. Son formas de expresión identitaria y estudiar este caso particular pues permite entender cómo operaron los procesos, sobre todo en la etapa posrevolucionaria que me interesa más, los procesos de construcción cultural de género que están entramados en los discursos del nacionalismo y de todo lo demás del racismo. No me meto porque está aquí Federico Navarrete. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos